La verdad es que muy feliz, ¿no? Después de tres años un poco difíciles, pues bueno, ya he dicho muchas veces que creo que la mejor opción y la única que yo quería que saliera era esta, y gracias a Dios salió y ahora pues a disfrutar otra vez de la segunda vuelta a casa. Y además, incluso que espero que si no jugara o jugara lo mismo que allí, seguramente sería más feliz. Obviamente quiero jugar, pero solo el estar aquí ya transmite otra cosa. Bueno, a ver, es normal que haya cambiado en tres años, en un club es normal que haya habido diferentes movimientos, pero lo que es la base sigue siendo la misma, de hecho quedan algunos compañeros, pero bueno, no me preocupa porque sabía que al final cuando llegara me iban a acoger muy bien, porque los conocía a todos prácticamente, y así ha sido desde el primer día, me acogieron muy bien tanto en las oficinas y en el vestuario, así que súper contento. Bueno, es verdad que el primer año fue complicado, ¿no? Y el segundo, pues bueno, ya empecé a jugar un poco más, hubo un momento ya en el que Luis Enrique pues me dio mucha más confianza y me lesioné. ¿Qué pasa? Que bueno, en ese momento yo quería salir, pero el cambio de entrenador ya me obligaba a intentar, pues por lo menos, seguir luchando para ver si cambiaba la situación. Al ver que al principio costaba un poco también, pues en enero del año pasado estuve muy cerca de volver, pero bueno, hubo un momento en el que volví a jugar, volví a entrar bastante con el equipo y decidí quedarme. Y ya, pues bueno, como había habido mucho tanteo en invierno, pues es normal que lleguen ofertas, pero lo que he dicho antes, no tenía la idea clara. De hecho, la gente que me conoce lo sabe y bueno, estoy donde quería. Hombre, tardar, tarda un poco porque de hecho yo me fui a la pretemporada con el Barça, que es una de las cosas que yo no quería, ¿no? Porque como sabía 100% que me quería ir de allí, pues quería llegar en cuanto antes a mi nuevo equipo para adaptarme lo antes posible, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todo en general. Pero bueno, llegué a tiempo, llegué quizá un pelín tarde, pero llegué, que es lo importante, así que no me puedo quejar. Bueno, en esta vida hay que ser realista, ¿no? Bueno, está claro que yo como futbolista he llegado a lo más alto, empezando de la nada y eso nadie me lo va a quitar, ¿no? He jugado al lado de los mejores jugadores del mundo, donde a los cuatro años estaba jugando en segunda división, así que bueno, para mí yo estoy súper contento y agradecido de la oportunidad que me dio el Barcelona. Estaba claro que tenía que dar un paso hacia atrás porque, lógicamente, siempre que sale de un equipo sí es para dar un paso atrás, pero bueno, siempre que el paso atrás fuera a volver aquí, pues no me iba a afectar, ¿no?